¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por petarme los oídos! Vale, voy a intentar meterme aquí Entre la arbolada porque necesito Conseguir aquí un poquito de mano Y es que si me pega el gas Pues me da a mí que va a estar un poco peludo, compañero Bueno, atentos porque en 3 segundos Ojo, empieza ya El tema del daño y va a empezar a morir todo Dios Por causas extrañas, así que atentos al chat Porque va a ser muy gracioso, cuanto menos Es que ya si se queda en una FK Va a coger un gas y le va a reventar, o sea, si hay una FK Muere, tal cual Acabo de ver la vida, acabo de ver la vida ¡Oh, oh, oh! ¿Qué te pasa? No, oh, oh, no, espérate tú Que esto está plagado de Blazes Me cago en mi manto, tío Mira, ya se ha muerto uno por un gas Así, venga ¿Pensabas que era yo? No, no, Nacho, tú no eres tan noob, tío O sí ¿Eres noob? ¿Sos noob? ¿Sos noob? ¿Sos guy? Nacho, sos noob ¡Guy! Y esa risa tan repentina, compañero Me has asustado, ¿eh? XT Me has asustado XT es el lol que troll XT es el lol que te lo creíste Y bueno, si queréis más amiguitos como este Simple dejar un likecito, ¿vale? Porque este es el tercer vídeo de eventos que subo Ya subí anteriormente un UHC grande, un minuto Y también un UHC grande, cinco minutos Que os moló un huevo Así que dejar un super likecito Y soy hoy una chica gamer, ¿vale? Que no tiene ojos O sea, fijaros No tiene ojos Y me llamo Liquecito, ¿vale? Elleles Sí, soy Elleles Me llamo Liquecito Así que dejar un likecito Y como siempre, pues un saludo A todos los pelotinitos Mira, y Rima y todo Madre mía, madre mía Madre mía, no serás la pelotuna Madre mía, qué nivel, qué nivel Sí, soy MC Masi O MC Voy full diamante, Masi, tío Soy MC Donalds, tío O sea, Mac Donalds Voy full diamante, tío Que te alegres por mí, coño, Masi Tío, Nacho, felicidades, tío ¿De qué sabor quieres yogur? Eh... Plátano No, tío, no quedan Sorry No puede ser, tío Un nickname Diamante No No, es agua, tío O sea, que eran diamantes y es agua, tío Vale, verga la vida Vale, estoy en una super cueva Un nickname, tío No serás tú No, no, no Yo estoy en una super cueva, compañero ¿Y yo dónde estoy? ¿Un percebeiro o qué? Yo estoy en un pedazo de cuevas Que no tienen nada Vamos, así De buenas primeras Y hay alguien cerca Porque está estallando un gas por ahí Y eso me da un poquito de miedo Vale, es que no hay nada No hay nada en esta cueva No hay nada Voy a ir full iron, Nacho Voy a ir malditamente full iron Sí Y me van a reventar el orto Lo sabes, ¿no? Pero bien reventado Así que diga Ay, qué rico Me ha reventado el orto Así Ay, ay, qué suculento Todo Así, pim, pam Así me van a dejar, Nacho Por tu culpa, tío Te van a dejar el culete Como la bandera de Japón Sí Pero si me van a dejar Conichiwa ni nada Me van a reventar tal cual Eso es lo peor Vale, tengo aquí polletes No tengo comida, compañero Tengo solo 28 de iron Y queda un minuto y 40 O sea, estoy Yo voy full diamond, tío En la caca absoluta, compañero Vale, si tú confías en mí No No confío en ti Nadie confiaría en ti, ¿no, Nacho? Es lo que quieres decir ¿A quién confiaría en Nacho? Vale, vale, vale Cueva, 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 cueva Vale, ¿qué tenemos aquí entro? Vale, iron Quiero ir a por diamond directamente, tío Me la juego Voy corriendo Diamond, por favor Oro Venga, voy a pillar el oro Voy a pillar el oro No lo voy a hacer un feo Porque una manzana Es la clave Vale, si hay 8 de oro Pues mejor ¿Una manzana o las manzanas? Una manzana Tener una, aunque sea Es la clave Es lo que quería decir Vale, otro se ha muerto Venga, perfecto Madre mía, tío Solo necesito Fucking diamond, tío Solo necesito comida Tengo fama ¿No tienes comida? ¿En serio te has ido a la mina Sin comida, compañero? Porque me da juego Porque vivo al límite, Marci ¿Qué pasa? ¿Tú no vives al límite? Respóndeme, tío Es que me quedo rayado No vivo al límite, tío Ya está, te lo he dicho Tenía que decirlo ¿No eres borderline? No, tío Soy una caca de persona Que no tiene diamantes No tengo diamantes ¡Diamante! ¡Bien! Ahí está la táctica de llorar Y cuando lloras ¡Diamantes! Yo también ¡What the fuck! Vale, primo, vale, primo Voy a hacerme una fila de uno Voy a hacerme una fila de uno Aunque sea Tengo que pillar iron tal que ya Mira, aquí tenemos iron Vale, necesito pillar bastante ¡Oh, diamante! No me va a dar tiempo, tío Es que o me hago el yuki O me hago la armadura Y compañero Más diamantes Compañero Si hay que elegir Yo elijo armadura Y afilado uno, tío O sea, así, tal cual No me la quiero jugar demasiado Más diamantes, loco Madre mía Es que es quejarse, Nacho Y es que te salen los diamantes Por las orejas, tío Tal cual Vale, a ver No me va a picar nada más Voy a hacer esto aquí rápidamente ¡Me fuck! Dos, vale Me sobra aquí ¡Me fuck! Vamos Perfecto, vale Me hago aquí esto No me lo creo Yo no tengo para Applesteam Mira lo que tengo, tío Porque mal Vale, vale, vale Perfecto ¡Pero qué bioma es este! Ostras, tú Que he caído en la maldita esquina del mapa, eh ¡Streamhills de nieve, tú! Pero esto qué es Esto es la leche, eh Tal cual Vale, a ver Voy a semilla la espada Corre antes de que vengan la gente Ahí está, perfecto, Masi Dos cubos Vale Ahí está, perfecto Y venga Me la aspiro vampiro Tal que ya, eh Dios mío No tengo comida, tío, Masi Y me estoy muriendo Y no tengo vida encima Ahí tiene que haber alguien Ostras Ahí tiene que haber alguien, eh ¿Eres tú este? No lo sé ¿Apareciste en nieve? Eh, sí, no Bueno, justo en la zona donde no hay nieve Hay un gas Hay blaze y de todo, chaval Madre mía, madre mía Se va a liar esta cota aquí, Nacho, eh Lo sabes, ¿no? Ostras, que no me haya puesto la madura, loco ¡Vaya retraso! Casi voy a pelear sin ponerme la madura, ¿sabes? La de diamante Me tengo que comer, adivina qué, tío Una manzana Sí, tío Vale, estoy subiendo ¿Y qué sito eres tú ese? Eh... No, 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 no Yo no he visto nadie todavía, eh Pues que estamos en una montaña, tío Y luego abajo no es montaña O sea, estoy súper, súper alto, ¿sabes? Pero increíblemente alto O sea, me llega un tío por aquí Y me revienta las piernas Y me da por detrás, eh Nunca mejor dicho Tras, tras Sí, me hace tras, tras y me revienta, eh Voy a bajar poco a poco Y venga Desearnos muchísima suerte No, más el team, ¿vale? Vamos a ir con uno por nuestra cuenta Madre mía Y vamos a intentar llegar los dos al final Que, oye, a lo mejor me mato yo ahora Y luego Nacho llega al final Y la gana, ¿sabes? Oye Todo se puede dar, compañero No, más y más y más Y me voy a encargar personalmente De que llegues conmigo a la final, tío De verdad te lo digo Tío, pero Pero mereces, tío Es que no... No localizo a la gente Por vosotros, jugadores Por vosotros, jugadores PlayStation Vale, ahí, ahí Veo un jugador ¿Eres tú? No, es Trufix Yo estoy encima de un árbol, tío Hola, Trufix ¿Qué tal? Trufix, ¿eres una trufa? Trufix Trufix, Trufix ¿Qué haces? Trufix, tío No huyas, Trufix Trufix No huyas, Trufix Trufix, que te estoy viendo Trufix Que nos conocemos, Trufix Trufix Maldito Trufix ¿Dónde está? Ya lo he perdido, tío Ya lo he perdido, tío Por tu culpa Eh, aquí Está aquí No, esta es otra persona Vale, esta es otra fucking persona ¡Y va full diamante, colgado! Se me pide Vale, uff Mate a uno full diamante ¿Sigues vivo? Sí, sí, sigo vivo Estoy buscando al trufa ese Pero no lo encuentro, tío El tío se fue por patas Vale, vale, subió por aquí Vaya fucking troll, tío No me di cuenta Vale, pues voy a seguirlo, eh ¿Y este hombre no me dio gape o qué, coño? Un tío no me dio gape, el Masi What the fuck? A lo mejor si te la dio Pero como estás en la shit No la pillaste O te la explotó Te la explotó el gas, tío ¿Qué gas? Que no Más estás loco, tío Estoy muy crazy, tío He perdido al señor aquel Que creo que iba a ser un caramelito Porque iba full iron Y aunque tenga afilado uno Yo tengo armadura de diamante, tío Y eso es una chetadita Tengo miedo, tío ¿Encontraré a alguien con quien pelear? ¿Algún día en la vida? Mira, por aquí hay bloques Si aquí hay bloques Significa que aquí hay gente Tengo miedo, Masio Yo sí que tengo ¡Uf! ¡Masio! Se me cayó Tío, no encuentra a nadie, Nacho, tío Me estoy poniendo ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ese es otro! ¡Vente para acá, compañero! Mira, ahí va full iron Con su espada de iron No, tío No, tío No, un tío con arco No, tío No, no Huele a manzana ese hombre Huele a manzana de oro, compañero Sí, huele a manzanita Huele a manzanita Huele a manzanita Huele a manzanita Huele a que un tío me quiere untar, ¿sabes? Me quiere untar la carita Vale Vale Vale, vamos Ahí está Me quiere untar este señor Está en un árbol, un campero con el arco, tío No me hagas eso, tío No me hagas acetilla No me hagas acetilla, tío No, tío ¡Siete manzanas de oro tengo, loco! Tengo siete manzanas de oro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí La manzana Yo estoy encima de un árbol, tío Vale, vale, vale Perfecto, perfecto He pesado, tío El de la caña El de la arquito, tío No solamente la polojeta, ¿no? A guardar con el arco, ¿sabes? A ver, a ver Cuidado, con cuidado, compañero Eh... ¿Pasio, eres tú este? No ¿What? ¿Por qué esto está meto de gente Que no eres tú? Tío, quedamos un montón de personas vivas todavía, eh, compañero O sea, ojo, cuidado No, no, no Maldito, maldito conejo asesino Hay otro conejo asesino ahí, chaval ¿Pero qué pasa aquí? Hay conejo asesino por todas las... Me mata, mata, mata Uh, me mata, me mata, me mata, tío Me mató, tío Uff, joder, tío Cago en 10 el pesado del arco, tío ¿Qué dijiste? ¿Que no te entendí? Tanto Qué fucking troll que sois, tío Vale, estoy subiendo por las montañas, compañeros Porque ahí tenemos a una víctima Ahí abajo La veo Ah, no, es una oveja, tío Voy a matar a las ovejas, tío Son mis víctimas, tío Venga Ahí que voy, Nacho Vale, estoy aquí debajo Si no, señora, ahí Sí, sí, lo veo Dos señores, tres señores, ochenta Todo el mundo ahí Vale, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo Es un caramelito Esta no me de vida Vale Ya no L, Z, P, Z Madre mía, vale, Masi Vale, ahí está, perfecto No, 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 no Me quedo Me quedo Me muero, me muero Vale, vale, ya está No me asustes, Masi Que te meto, te lo juro Me muero, me muero, lol Me muero, lol ¿Te estás matando? Masi, por favor Rapiña buena, tío Rapiña bien, tío Vamos, Masi Vamos, Masi Vamos ¡No, no, no, no! ¡No! Vamos, 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 primo Muere, muere, primo Muere Vamos, 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 vamos Muere ¡Dinos mal, tío! ¡Maldita mía, tío! Así que, bueno, platanitos De verdad, espero muchísimo Este evento de WC Grand Troll De 5 minutos Hemos conseguido la victoria Y un poco a los trolls Dejar un likecito Nos vemos en el siguiente video Hasta otra, platanitos Adiós Adiós ¡Maldita mía, tío!